Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, estoy con sentido común, son las 10 y 51 de la mañana, les habíamos anticipado, vamos a conversar con el Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, el señor Víctor de Block. ¿Qué tal Víctor, cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal Marcelo? Buen día, ¿cómo estamos? Acá estamos bien. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro mucho. Perfecto. Ministro, antes de meternos en el tema específico de Santa Fe, no puedo eludir la primera pregunta, que nos va a dar pie después para meternos en Santa Fe. Esto que está hoy en todos los diarios digitales, y es el resultado de las pruebas PISA que se han dado a conocer, ¿no? 73% de los estudiantes secundarios, dice aquí, no alcanzan un nivel mínimo en matemática. No estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando de Argentina, pero lo tomo de pie para que usted me diga, me dé su opinión, por favor, su punto de vista y en general de la educación argentina. Me parece que no estamos bien. Las pruebas internacionales tienen un formato distinto, pero no por eso es para rechazarla. Nosotros hemos implementado todas las pruebas, tanto de los operativos nacionales como de los operativos internacionales, porque siempre son una muestra que dan cuenta de los procesos de escolarización y de los resultados que se van obteniendo, particularmente la preocupación por matemática. Es una cuestión a mirar. Evidentemente nosotros queremos mirar, todavía no tenemos los resultados por provincia, están los resultados nacionales que recién están leyéndose, digamos, ¿no? Más allá de lo que algunos medios comunican, pero nosotros no hemos recibido todavía el documento fundamental que nos envía el Ministerio Nacional, pero el detallado, digamos, el que tiene todos los indicadores. Pero evidentemente, bueno, es un dato a tener en cuenta y a mirar particularmente, hay que ver las variaciones que se presentan en cada provincia, particularmente para poder opinar en particular de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, no, yo no le preguntaba en particular de Santa Fe, todavía no nos hemos metido en eso, sino que digo, pucha, estamos mal, porque aparte, yo estoy vinculando esto con otra noticia, que también está en las diarias digitales, aunque no se trata de la misma, no se trata en conjunto, que es que, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica de Argentina, menores de 17 años, justo es, abarca más que la edad de la secundaria, pero incluye a la edad del colegio secundario, menores de 17 años en la Argentina, casi el 63% es pobre. Entonces, me imagino que alguna vinculación una cosa con otra debe tener, Víctor, o me equivoco. No, creo que tu pregunta y de alguna manera tu hipótesis de la vinculación, sí, claro, yo coincido en que la tiene, estamos pasando un momento económico difícil en el país, el alza de precios, las cuestiones de la inflación, la verdad que ha producido enormes dificultades para la sociedad y particularmente para los sectores más vulnerables. Esto se nota mucho, aunque la escuela haga un trabajo de retención o de permanencia con aprendizajes y también habilita un trabajo en red, en tramado, con los gobiernos locales, con otras entidades que acompañan a la escuela. También uno podría mencionar el servicio de comedor y de copa de leche permanente como una cuestión que ayuda, pero que evidentemente es un problema serio. Vos estás relacionando dos variables que son relacionadas y que el impacto produce que quizás los resultados que uno espera no estén siendo dados de la manera que corresponde. La verdad que es una preocupación. Este año es un año difícil para la economía argentina, para el bolsillo de los trabajadores informales en particular. No está faltando el trabajo, pero sí los ingresos no alcanzan a los resultados que se esperan. En términos de provisión y en términos de calidad tampoco. Así que bueno, la verdad que es algo para tener en cuenta, particularmente para las próximas políticas. Víctor, y no lo interpelo como ministro de Educación de Santa Fe, sino como una persona que conoce y que está involucrada en el tema educativo. Nosotros tenemos 73% que, digámoslo en términos brutales, no entiende matemáticas. 73% de los chicos de edad secundaria. Tenemos 63% de los menores de 7 años que son pobres. Sí. Esa es la generación. Estamos hablando de alrededor de 70% de chicos pobres y que no entienden matemáticas y alguna otra cosa dentro de la escuela secundaria. Es la generación que viene. Estamos mal. ¿Qué tenemos que hacer para revertir esto? Hay que seguir haciendo algunas cosas que se hacen porque, a ver, la matemática, los adolescentes aprenden algo siempre. Claro, el estándar que mide las pruebas PISA que tienen un cierto nivel, porque por eso son pruebas internacionales y que no están fabricadas en nuestro país. Pero, insisto, yo creo que tienen su valor porque nos están dando datos. Nos están dando datos para tomar otras decisiones. Algunas decisiones tienen que ver con la vida interior de la escuela y probablemente con las características que asume la enseñanza de las matemáticas y las posibilidades que tienen los adolescentes de sostener un aprendizaje significativo o no, un aprendizaje que sea, desde el punto de vista de los resultados, un poco más relevante o no, que es lo que están mostrando por ahora. Ellos aprenden algo de matemáticas. Estoy seguro, si bien yo no soy profesor de matemáticas, justamente me dedico a las humanidades, pero las humanidades también nos ayudan a entender que hay algo que está pasando en las familias, en la comunidad, en el barrio y particularmente en los adolescentes que a veces no están pudiendo abordar los contenidos propuestos por la escuela o no lo pueden abordar de la manera que la escuela exige y evalúa. Es un proceso que va a llevar tiempo, eso no se corrige de un tiempo para el otro, pero los efectos de los problemas socioeconómicos que hoy se tienen en el país están dando cuenta de este tipo de resultados. Metiéndonos ahora en Santa Fe y en su gestión en particular, ¿cómo termina, cómo entrega el Ministerio según su punto de vista, Víctor? ¿Con qué fortalezas y con qué falencias o con qué necesidades para futuro? Sí, está bien la pregunta, me parece interesante porque es momento de balances, uno viene haciendo evaluaciones, monitoreos, se ha trabajado mucho los cuatro años intensamente con todo el gabinete educativo, la provincia de Santa Fe es una provincia muy diversa, por un lado, por otro lado venimos de una pandemia que nos dejó también dificultades, hubo que aprender casi dos años en la distancia, un tiempo hubo que aprender con burbujas, con 12 o 14 o 15 alumnos una semana y la otra semana en la casa, con ayuda de la familia y con materiales pedagógicos que el propio Ministerio producía, materiales pedagógicos que estaban regionalizados, que tienen una impronta cultural de nuestra provincia, los contenidos y las actividades y las secuencias de actividades didácticas que se proponían, tomaron en cuenta los saberes prioritarios, tuvieron en cuenta las características que asume la enseñanza, esos contenidos, esos dos años fueron muy importantes en la respuesta que dio la propia docencia para sostener el vínculo educativo, pero por otro lado también la respuesta que dio la provincia en términos de producir materiales y que estén a disposición de los docentes. En ese sentido, se ha trabajado mucho con la plataforma virtual que tiene el Ministerio de Educación para la docencia. Es admirable la producción de materiales que hubo en los cuatro años y que los docentes pudieron acceder a ellos a través de consultar más la plataforma virtual, como nunca probablemente, y el ejercicio y el hábito que lograron los docentes en los dos primeros años se mantuvo el año pasado y este año. Eso por un lado. Por otro lado, ahora tendríamos que decir también que los efectos de la pandemia no han desaparecido. Es decir, cuando volvimos a la presencialidad plena el año pasado, en el 2022, evidentemente hay una tradición vinculada al acto presencial de la enseñanza y del encuentro, que no solamente es intelectual, sino que también es afectivo, que es socializador, y eso ayudó. Pero también pudimos ver los efectos en los problemas emocionales que tenían los estudiantes, que a veces también los tenían los maestros y los profesores, pero la diferencia entre el docente adulto es que seguramente tiene un margen de elaboración de la propia problemática mucho mayor que la que tienen los estudiantes, sean niños, niñas, adolescentes o jóvenes. Eso nos encontró con una dificultad también adicional, si podemos pensar en los problemas emocionales y cómo los problemas emocionales predisponen, motivan o no motivan para el aprendizaje y para el esfuerzo que se supone que cada estudiante tiene que hacer con la propuesta escolar, con la propuesta formativa que se ha desarrollado. No obstante, me parece que el proceso ha sido sistemático, el proceso formativo ha sido sistemático. Este año en particular estamos llegando a los 185, cerquita de la meta de los 190 días de clase. También es cierto eso porque hubo muy pocos paros en los primeros días de marzo. La relación con los sindicatos, sin embargo, Víctor, estuvo tirante en líneas generales, ¿no? A ver, los tres primeros años... A ver, después de la pandemia, que estábamos en plena discusión salarial, en el 20 de marzo del 2020, cuando se decreta la pandemia a nivel mundial y el país también, estábamos conversando y ahí no afectó demasiado porque no hubo paros, digamos, ¿no? Ahí es la pandemia. En el 2021 se recupera esto allí por octubre. En el 2022 sí hubo muchos paros y se puso un poco más tirante la situación, particularmente por los paros que hubo en el mes de septiembre. Y esto no significa que uno desconozca los motivos por los cuales los sindicatos hayan elegido en ese momento producir una mayor incidencia con medidas de fuerza, ¿no? Pero que afectó más probablemente en el 2022. No ha sido en el 2023, no ha sido tirante para nada, al contrario, porque sacando los primeros días de clase que hubo cuatro paros docentes... Exacto, sí. ...de marzo hasta noviembre y hasta estos días que estamos ahora... Bueno, yo eso lo asigno porque el comienzo fue muy duro, esos cuatro paros y aparte de entrada con dos días por semana, un día, dos días, tres días, no sé, una cosa muy brutal desde mi punto de vista para una discusión salarial. Pero después nos metimos un año electoral y ahí ya empiezan a jugar otras cosas y me parece que por eso se desvirtúa un poco la relación con el sindicato porque por ahí empiezan a jugar todo del mismo lado, entonces no lo tomo. No, pero eso de que las clases no empiecen y que los sindicatos de entrada, Víctor, de entrada, hagan paro de 72 horas, de 48 horas, no puedo creer cómo no se puede corregir porque siempre es la misma metodología. Bueno, usted está haciendo una aseveración, digamos, y una cuestión, digamos, de un planteo general respecto a las conductas gremiales. Pero yo, independientemente de eso, lo que yo quiero decirles es que este año estamos acercándonos, insisto, a los 185, 189 días de clases presenciales porque después de esos cuatro paros solamente tuvimos un paro más de CETER a nivel nacional y todo el tiempo este fue un tiempo favorable para la enseñanza y el aprendizaje porque la continuidad de la asistencia, de la presencia de los docentes y de los alumnos en la escuela ha propiciado, por lo menos en ese punto, la disponibilidad para la continuidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Después uno puede discutir la calidad de lo que se enseña, la calidad de lo que se aprende y eso que queda reflejado en los operativos de evaluación como vos estás diciendo, digamos, ¿no? Pero en realidad, desde el punto de vista de la continuidad, este ha sido un año bueno y en ese sentido no fue un año tirante, salvo la primera semana, la segunda semana de clase, como mencionabas en algún momento. Sí. ¿Y qué debilidades quedan entonces para adelante, para corregir? ¿Dónde haría foco? ¿Dónde estaría el foco de, digamos, no sé si usted tuvo una transición buena, regular, mala, profunda, oliviana con su sucesor, pero ¿qué le diría? ¿Qué le dijo sobre lo que tiene que hacer según su punto de vista del futuro? Es decir, mira, profundizá acá. Esto no lo terminamos o no nos salió bien. ¿Cuál es el punto en materia educativa, Víctor, para adelante en Santa Fe? Bueno, el punto crítico lo dejo un poquito. Me das un minuto para decirte algo más, pero ya vamos al punto crítico. Te agradezco que me lo des, Marcelo. Lo que te quería decir es que hubo una serie de líneas de trabajo fuertemente centradas en la lectura y la escritura y particularmente el Plan XXI. Quiero destacarlo de la jornada extendida, que empezó en octubre del año pasado en la provincia de Santa Fe, en las escuelas rurales, y se fue incrementando y fuimos colocando otras escuelas, otras escuelas, hasta llegar a la totalidad de las escuelas primarias beneficiadas con el Plan XXI, con sus diferencias de implementación y de aplicación en cada una de las regiones educativas, pero nos encontramos hoy con que tenemos esos 45 minutos de jornada extendida de lunes a viernes en todas las escuelas primarias de la provincia para justamente resolver algunos de los datos que nos dan los operativos de evaluación. Al poner un taller de lectura, un taller de escritura, un taller de resolución de problemas y matemáticas, un taller de pensamiento científico y computacional, por ejemplo, en las escuelas primarias estamos hablando, es decir, de primero a séptimo grado. Estamos hablando de un niño o niña de 6 años a 12, 13 años. No estamos hablando de los adolescentes. Pero esta experiencia de la jornada extendida, el Plan XXI, hace una experiencia bastante buena que ha funcionado en la mayoría de las escuelas y que de alguna manera fortalece los aprendizajes. Ahora sí me voy a un punto crítico. Justamente hace un ratito terminó, casi que te diría que la última reunión con José Goitiel, el ministro que va a ingresar la semana que viene, estuvimos conversando hoy con su equipo. En realidad hubo varias reuniones entre los primeros días de octubre y ahora, hasta ahora, fue una transición ordenada y cuidada. ¿Qué hablamos? Bueno, dos o tres cuestiones que uno podría compartir. Por un lado la preocupación respecto a cómo se vendría el panorama nacional respecto a las líneas de trabajo de Nación y el financiamiento de algunas líneas. Y por otro lado, mantenemos alguna inquietud sobre la formación docente. La formación docente quizás es un punto que si bien nosotros tuvimos un observatorio de las prácticas docentes en el nivel superior, también hubo líneas de apoyo a las trayectorias académicas de los estudiantes que estudian las carreras docentes. Es decir, hubo algunas líneas de intervención y que funcionaron muy bien. Pero sí creo que el país, no solamente la provincia de Santa Fe, estaría en condiciones de poder debatir un poco más las características que tiene hoy la formación docente, cómo se desarrolla, el perfil de los egresados, la relación del perfil de los egresados con el sistema, con el acompañamiento, con poder estar más tiempo en las aulas, en las escuelas, cuando se hacen las prácticas o cuando se hacen observaciones. Bueno, hay una cuestión ahí para mirar la cantidad de horas, que hoy dura cuatro años, la formación docente, tanto para inicial, para primaria, secundaria, para los profesorados. Pero a mí me parece que sería importante producir a nivel país una revisión, un debate, un análisis de la formación docente en la República Argentina. Ese sería un punto a trabajar seguramente en los próximos años. Bien, Víctor, ha sido muy interesante la conversación. Le agradezco mucho que haya conversado con CNN Radio Rosario, muy amable. Para nada, un gusto, Marcelo, que estén muy bien y que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Adiós. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Hemos conversado con el Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, hicimos un repaso un poquito de la situación de la educación en general, y después nos pusimos un poquito más en línea con lo que pasa en Santa Fe. Es el señor Víctor de Bloch, con quien hablábamos. Repito, Ministro de Educación de Santa Fe.